Acceso sin límites, es de NJ Productor. Esta última semana, mi atención ha estado centrada en escuchar a la gente y estudiar el impacto de la reforma fiscal. Y mi conclusión es que esta reforma representa un peso desproporcionado que caerá en un 80% sobre los hombros de la clase media y trabajador. Por ejemplo, el mayor impacto, un 61%, lo representa el aumento del ITEVIS a productos de consumo básico. Y ahora se incluyen otros productos de la mesa de los dominicanos como son la carne de cerdo, la carne de res, el salame, el azúcar, el café, la mantequilla, el yogur y los vegetales. Y si antes se decía que los muchachos nacían con el pan debajo del brazo, después de esta reforma lo que traerán es el ITEVIS, ya que hasta la fórmula infantil y el agua con la que se prepara estarán grabados. Así es señores, hasta para beberse un vaso de agua habrá que pagar impuestos. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿de qué servirá aumentarle 350 pesos al subsidio del programa social Aliméntate, si al mismo tiempo el gobierno provocará que aumente la comida de todos? Solo para que tengan una idea, preparar unos espaguetis guisados con salame para una familia de 4 hoy cuesta unos 440 pesos. Luego de la reforma costaría 519 pesos, es decir unos 76 pesos más, lo que equivale a un incremento de un 17%. Me parece que el enfoque correcto de esta o cualquier reforma que se proponga, no debe ser castigar a la gente con la expansión del ITEVIS, aunque esta sea la vía más fácil. Por el contrario, el gobierno debería enfocarse en reducir la evasión de este impuesto que hoy ronda el 50%, llevándola al menos a los niveles de 2007, cuando se colocaba en un promedio de 32%. Somos conscientes de que existe un problema, pero no me parece que la solución sea seguir cargando a los que ya pagan. Por el contrario, una reforma sensata sería una que persiga a los que evaden, a los que no hacen la fila y a los que se vuelan las normas. Eso es eficiencia, eso es modernidad y esa sería la reforma ideal. ¿El país que seremos? Con esta reforma no se parece nada al país que queremos. El mejor equipo de la televisión te espera cada día de 12 a 2. Acceso sin límites por el canal 58 de Televiaducto es simplemente incomparable. En Jane Productora, marcando la pauta a seguir. La pauta a seguir. La pauta a seguir.